Vamos, vamos a hacerle pardazos. ¡Fuerte! Aquí vengar a tu, seguido. Pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. ¡Dios! ¿La guerra se me hable? ¡Ah! ¡El tiro no se me hable! ¡El tiro no se me hable! ¡Woo! ¡Huepe! ¡Párate, párate! ¡Graba, graba, graba! ¡Venga, vamos! ¡Graba, graba! ¡Grarse! ¡Ah! ¡El palo! ¡Bien, me toca! ¡Voltereta, eh! ¡Yo no lo veo, yo no lo veo! ¡Dios! ¡Yo quiero! ¡Otra, otra! ¡Yo también quiero! ¡Mira! ¡Mira, párate! ¡Yo no sé que yo me hable en la cabeza ahí! ¡Joder! ¡Puta mierda! ¡Yo no sé que yo me hable en la cabeza! ¡Y yo! ¡A ti! ¡Yo que no sé! ¡¿Qué quieres?! ¡A ti! ¡Presurrante! ¡No es cierto, te estoy! ¡Yo! ¡Andre! ¡Cuando me te hable en la casa! ¡¿Cómo me queda, boltereta o se duele?! ¡Joder! ¡Que no se queda! ¡De vez que está en boltereta abajo! ¡De boltereta! ¡Toma, boltereta o boltereta o boltereta! ¡Esperemos que se vea! ¡Venga, ya! ¡Espera, esperante! ¡Es que este vídeo lo voy a quitar y voy a grabar a otro! ¡Esperarse, esperarse! ¡Suscríbete al canal!